¡Aquí me cuelgo! Sabes mi amor, que cuando te conocí, aquella tarde que abrí, me enamoré yo de ti Sabes mi amor, que cuando te conocí, aquella tarde que abrí, me enamoré yo de ti No era feliz, hasta que yo en ti vi, tu boca con un rubí y tus labios carnesí No era feliz, hasta que yo en ti vi, tu boca con un rubí y tus labios carnesí Ámame si tú lo quieres, y si quieres amame Ámame que tú lo sabes, necesito más de ti Y si quieres amame, o si no, pues bállate ¡Cámonos, Israel! ¡Cámonos, Israel! Tu figura, tu princesa, tu ternura angelical Te pedía, que me quieras, ahora me amas mucho más No era feliz, hasta que yo en ti vi, tu boca con un rubí y tus labios carnesí No era feliz, hasta que yo en ti vi, tu boca con un rubí y tus labios carnesí Ámame si tú lo quieres, y si quieres amame Ámame que tú lo sabes, necesito más de ti Y si quieres amame, o si no, pues bállate